¡Vamos! Hoy te vivimos al estar Para ser campeón Hoy hay que ganar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Liberty! Hoy te vivimos al estar Para ser campeón Hoy hay que ganar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Liberty! ¡Vamos! ¡Liberty! que esta noche tenemos que ganar vamos 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 esta noche esta noche tenemos que ganar vamos vamos millonarios esta noche tenemos que ganar vamos 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 millonarios esta noche esta noche tenemos que ganar vamos vamos millonarios esta noche tenemos que ganar vamos vamos a cantar vamos vamos y hay detalle abajo estos ¡Gracias! 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 Vamos libre, ponga huevo el corazón, que esta hinchada se merece ser campeón. De la buena vamos a estar, de la mala mucho más. Vamos libre, ponga huevo el corazón, que esta hinchada se merece ser campeón. De la buena vamos a estar, de la mala mucho más, nuestra banda nunca se va a abandonar. Señores, ellos, jóvenes, gallineros, a nivel, encima, ¿dónde vas? Abon discomfort. ¡Bres Montes,ள tenemos! ¡Brazo a mi говорит! ¡Brazo a mi! ¡Brazo a mi wherever. Verdades! ¡Cantinés! 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 ¡Fue mano loca! ¡Ya había terminado! ¡Ya había terminado! ¡Es el hijo de puta! ¡Para acá termina! ¡Cantinés! ¡Bole, ole! ¡Bole, ole! ¡Bamos millonarios! ¡Vamos a ganar! ¡Porque esta hinchada! ¡Pare, ope! ¡Bole, ole! ¡Ole, ole! ¡Vamos millonarios! ¡Vamos a ganar! ¡Porque esta hinchada! ¡Tienes pentejado! ¡Bole, ole! Olé, olá, vamos millonarios, vamos a ganar Porque esta hinchada quiere festejar Olé, olé, olá, vamos millonarios, vamos a ganar Porque esta hinchada quiere festejar Olé, olé, olá Olé, olé, olá, vamos millonarios, 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 vamos millonarios El chino lo cagó, el chino lo cagó, lo cagó, el chino lo cagó, el chino lo cagó, el chino lo cagó, lo cagó, el chino lo cagó, lo cagó, el chino lo cagó, 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 lo c ¡Gracias! 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 ¡Gracias!